Amigos de Ritmovisión, ahora estoy con... Alejandro Alejandro, platícanos, ¿qué estabas haciendo con tu bicicleta hace rato? Practico el deporte del BMX Explícanos o platícanos un poquito más de ese deporte Es un deporte ligeramente extremo, pero requiere de muchísima práctica ya que te puedes lastimar Yo creo que por ese motivo es muy extremo, porque si yo me subo a esta cosa me mato, te lo puedo apostar No, no creo Mejor no experimentemos Y platícanos, ¿qué música escuchas tú? Electrónica y rap Ah, ya, va muy de acuerdo con el deporte, ¿no? Pues sí, yo creo más el rap Ok, ¿no quieres enviar saludos a la gente que nos está viendo en Ritmovisión? Ah, sí, saludos a todos Bueno, pues aquí está Alejandro haciendo piruetas y despiruetas en su canal Ritmovisión Mientras tanto quédense con este video que está buen y rico, yo te lo recomiendo ¿Vamos a verlo? Sí, claro Gracias Gracias por ver el video.